Lukaku, párate de atrás Eso, ¿sí? Sí Párate Eso, bravo, chiquitín 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 Párate, párate 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 Ajá, sí, así Mira Eso, sí Bravo, cuidado, ya te llevó Tu mamá Digo, ya te chupó tu madre Uy, te vas a golpear vos Ahora ya, no más Oh, es que vos te apoyas El cable, ah, por eso Que chupó Chupó Chupó